¿Qué pasa tu volumen? Estamos en FestiBike y te lo vamos a contar. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, la bici está muy bien la que tengo, pero de rueda prefiero algo mejor para campo, que esté mejor. Muy bien. Y eso es lo que estoy mirando. Muy bien. ¿Y el tema de la compraventa de segunda mano? ¿Lo lleváis siguiendo hace tiempo? No, la primera vez lo acabo de conocer aquí. Lo había puesto en otras redes sociales para venderla, pero ahora que he visto que hay un sitio para hacerlo, pues mucho mejor. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Tenemos aquí a Mario y a Eduardo, hermanos. Y nada, en FestiBike, ¿cómo lo lleváis? Muy bien. Dando una vueltecita y conociendo las mejores marcas de bicicletas y muy contento, la verdad. Muy bien. ¿Qué ambiente que os habéis encontrado? Pues muy agradable, la verdad. Hacía casi 4 o 5 años que no veníamos. Y la verdad que encantados de volver a respirar el ambiente de una feria del ciclismo y del cicloturismo. Muy bien. ¿Y que venís a pispar un poquito o venís con algún objetivo concreto o buscando algo concreto? Sobre todo conocer las novedades que tienen muchas marcas y de hecho estamos en un stand de bicicletas seminuevas que no nos esperábamos. Pero bueno, es agradable ver todo el ambiente que hay aquí del ciclismo. Muy bien. ¿Y qué se te han parecido las bicis de segunda mano que hay aquí expuestas? ¿Qué os parece? Pues muy interesante, ¿no? Porque hay muchas bicicletas que solo las ves bajo catalogo y muchas veces lo que necesitas para decantarte para una bicicleta es verla, ¿no? En realidad. Así que muy agradable encontrar el stand. Muy bien. Genial, chicos. Gracias. Muy bien.